Te llamaron abundancia Mis hermanos color tierra Granicias, verdes floridas Los mollicos fijaron selvas Un buracero y desmol de vapor Que agotó la leña Mientras sus tres saqueaban Eran hijos mi paraguaya Hoy los hijos de los hijos Se suman a los criollos Y marca el camino de un pueblo El trabajo y la constancia Desafiantes de la historia Variantes quienes perduran Y en este pueblo florece La memoria y la esperanza Mil rosarios celebraron Semillas con fe en collares Y al grito con valiente La púlmora en ardeció Hoy los hijos de los hijos Se suman a los criollos Y marca el camino de un pueblo El trabajo y la constancia Desafiantes de la historia Valientes quienes perduran Y en este pueblo florece La memoria y la esperanza La memoria y la esperanza Y en este pueblo florece La memoria y la esperanza Bueno, un gran aplauso para Ariel Delgado Y Manuel Fernández Ariel Coronel, perdón Bueno, escuchábamos este hermoso tema